La Dinamita La Dinamita Ya bebiste de la toma muchacha Tiene achote con hojita de querer Entre las mujeres mi vida Ay tú serás para mí Entre las mujeres mi vida Ay tú serás para mí Hechicería 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 Que le daga la alegría Hechicería 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 Que le daga la alegría La Dinamita Hechicería 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 Que el tambor revienta esta noche morena ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería Que me ha concentrado en ti Es la hechicería Hay que me ha concentrado en ti En ti En ti Ya bebiste de la toma muchacha Tiene achote con hojita de querer O ya bebiste de la toma muchacha Tiene achote con hojita de querer Entre las mujeres mi vida Ay tú serás para mí Entre las mujeres mi vida Ay tú serás para mí Hechicería 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 Que me da la alegría Hechicería 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 Que me da la alegría Es el Panteón Oye mi vida Mira tú que rico suena Este ritmo que envenena Dinamita pa' bailar Oye mi vida Mira tú que rico suena Este ritmo que envenena Dinamita pa' hechizar Oye mi vida Mira tú que rico suena Este ritmo que envenena Dinamita pa' bailar Oye mi vida Mira tú que rico suena Este ritmo que envenena Dinamita pa' hechizar Oye mi vida Mira tú que rico suena Este ritmo que envenena Dinamita pa' bailar Oye mi vida Mira tú que rico suena Este ritmo que envenena Dinamita pa' hechizar Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Bailemos, celebra más, prendiendo cuatro velas Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de las penas Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Ay, pero bailala Y como le gusta a la niña La cumbia barulera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Bailemos en el rama prendiendo cuatro velas Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Báilala, báilala, báilala Ay, dinamita, nada más te faltaba la mecha El coque bullis Báicala, pega, fui A gozar, mami Y para toda la gente Esto es así Con la sonora, dinamita De Lucho Arcaín Báblan Y Elsa Lopes Báblala, gázala Báblala, gázala Báblala, báblala Báblala, báblala Báblala, báblala Báblala, báblala Y como vamos a El folclor de mi tierra Agua ¡Oba! Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te empureces? ¿Y entonces por qué te empureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más a razón Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más a razón Si tengo tres cosas buenas La platica pa' gastarla Y el derecho de vivir Mi ánimo en el corazón Y el ánimo en el corazón ¡Ay, Maruja! No me pongas cataletas Maruja, no me volques la chancleta Maruja, lo mejor es que te quita Maruja, porque te puedo cambiar Maruja Y canta mi cumbia Maruja, con la sonora dinamita Maruja, Maruja Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te empureces? ¿Y entonces por qué te empureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más a razón Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más a razón Si te encontré cosas buenas La plática pa' gastarla Y el derecho de vivir Y el ánimo en el corazón Y el ánimo en el corazón No me pongas cantaletas Maruja No me volques la chancleta Maruja Lo mejor es que te quita Maruja Porque te puedo cambiar Maruja Y no me pongas cantaletas Quédate quieta Maruja Maruja Oye Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro Una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo Un buen consejo Un viaje en barco Un velero Aunque no llegues primero Un caballito herrero Que no corra por dinero Un palmaro Un riachuelo Un pedacito de cielo Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye Oye Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Oye Bailemos esta cumbia Con la sonora dinamita De Lucho Arcaín Y el salón Una playa Un cumpleaños Un buen recuerdo De antaño Un olor a hierba buena Una conversación amena Un romance Que ha nacido Que te roba los sentidos Un parque lleno de niños Un bellísimo cariño Una lágrima Un momento Pese a todo el sentimiento Una música muy bella Un perfume Una estrella Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Oye Rico Y este es el ritmo De la sonora dinamita Y su compadaza Con ritmo Y sabor Que mi novia Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo Así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila Cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila Baila Bailame la suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Rico, rico, rico Rrrr Rrrr Ese ritmo El sabor Y agarra esa raza Y ahí vuelcas Esta es la cumbia Que mi novia Si sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila Baila Bailame la suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Eso Suelta Y esta es La cumbia de la boda Señorita Capullo Acepta por esposo Al señor Zurullo Ay si Acepto Señor Zurullo Acepta por esposo A la señorita Capullo Sí Acepto Había una vez En mi pueblo Un matrimonio Rubio Rubio Como la mantequilla Yo puedo dar Mi fe Y mi testimonio Que lo que digo No es ninguna mentirilla Del matrimonio Nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mí nadie me lo dijo Que el noveno Que el noveno resultó Ser bien negrito El marido El marido soporto por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo Así lo hizo Y ahora ustedes van a ver Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Capullo Es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Capullo Es hijo mío el negrito Claro Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo El negrito es el único tuyo Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Capullo Es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Capullo Es hijo mío el negrito Claro Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Y la bomba estalló Y matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó 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 Si vos te vas, mi amor, y si vos te vas Nada más podremos decirnos, mi amor La vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados, muy apagados Tuvimos tanto, mi amor, y tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo soñado se va Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada para contarnos Si vos te vas, mi amor, y si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas No te vayas, vida mía, y si te vas Que sea con Luz María y la Sonora Dinamita Tuvimos tanto, mi amor, y tuvimos tanto Sin embargo, sin embargo, ahora lo soñado Se van pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada para contarnos Que casi no tenemos nada para contarnos Que casi no tenemos nada para contarnos Esta es la Sonora Dinamita Y Dani Gichén ¡Qué bonito! Si vieran aquella ingrata Esa que vivió conmigo La que busco otro marido Porque yo no tenía plata Si vieran aquella ingrata Esa que vivió conmigo La que busco otro marido Porque yo no tenía plata Y si la vieran como anda Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Compadre Y ya se está poniendo flaca Si la vieran como anda Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Compadre Y ya se está poniendo flaca Lástima me ha dado al verla Deambulando por el centro Y dije pa' mis adentros Y dije pa' mis adentros Te acabaste cago de vela Lástima me ha dado al verla Deambulando por el centro Y dije pa' mis adentros Y dije pa' mis adentros Te acabaste cago de vela Y si la vieran como anda Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Compadre Y ya se está poniendo flaca Si la vieran como anda Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Compadre Y ya se está poniendo flaca Ya se está poniendo flaca Por mala Ya se está poniendo flaca Por traicionera Ya se está poniendo flaca Por ingrata Ya se está poniendo flaca Por falsaria Ya se está poniendo flaca Mala mujer Por ingrata mi cariño, ya no te quiero mujer ¡Qué bonito! Y así suena la sonora dinamita De Lucho Argaín y Elsa López Con Dani Guillén Desde el sureste mexicano ¡Qué bonito! Ya se está poniendo flaca Por mala Ya se está poniendo flaca Por traicionera Ya se está poniendo flaca Por ingrata Ya se está poniendo flaca Por falsaria Ya se está poniendo flaca Mala mujer Ya se está poniendo flaca Por ingrata Ya se está poniendo flaca Ya se está poniendo flaca Ya se está poniendo flaca Dicen que Pinotito Dicen que Pinotito pero es un rojo A mi carrito Es un último modelo Él siempre da conmigo donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita A la orden La llevo No, gracias Estoy esperando El viejo del sombrerón Uh, Yucuta No me digas Que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Pa' hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Cada vez que pasa Se sonre conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanzo piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanzo piropo Y me toca el pito Eso es cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Eso es cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Pipí Me tiene amañada Con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Cada vez que pasa Se sonre conmigo Va de largo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanzo piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanzo piropo Y me toca el pito Pipí Pipí Eso es cada ratito Que pase el viejito y me toca el pito Eso es cada ratito Que pase el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito Me tiene amañada con el pipí Me toca el pito Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas La rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante La rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Y seguimos gozándola La parabólica, la parabólica Con la señora dinamita Y su amigo El de Bento Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica Y también Debes de probar la nueva onda El nuevo sabor Que es Fantástico Con la sonora Tiradita La parabólica, la parabólica La parabólica La parabólica La parabólica La parabólica Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Escándalo, es un escándalo Ahora no hay quien me detenga Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre sigo yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia ¡Esto es un escándalo! ¡Ay, vida mía! Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Si el beso de tu boca ya me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Me sufrí Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Me sufrí Venga, sonora dinamita Moriré de amor sin que nadie sepa Ni sufrir Dinamita Dinamita Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Ni sufrir La gallina, linda, 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 linda Oh, morena ¿Cómo está tu cucu? Estamos en Cuculambia Y de metiche y yo El chuli zarraco Ay mamacito Tan batallosa Qué lindo es tu cucu Tan bello tu cucu Redondito suavecito Qué lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más, y más, y más, y más, y más, y más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Andale, no sea malita Yo quiero una tocajita, yita, yita, yita Qué lindo es tu cucu Bonito tu cucu Redondito suavecito Responsable está tu cucu Oye, no te metas con mi cucu Porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada Colorada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás Cucu Si quieres puedes mirar Cucu Lo que a ti te dé la gana Cucu Pero si intentas tocar Cucu Te daré una cachetada Cucu No te metas con mi cucu Cucu No te metas con mi cucu Cucu Yo sé que tienes tu mujer Cucu Así que deja mi cucu Cucu Oh, yo prometero Ya, no más Cucu Que lindo cucu 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 Sabroso tu cucu Cucu Que lindo es tu cucu Cucu Me arrebato con tu cucu 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 Que lindo es tu cucu Cucu Si te pones pantalón Cucu Y te tocas por detrás Cucu Si me suelta el corazón Cucu Y te quiero más y más y más y más y más y más y más Cucu Eres un cínico descarado No solo tienes una Así que deja mi cucu Oye cálmate Que tú no eres loca Ni comes jabón Ni tirando piedra Cucu Cucu No te metas con mi cucu Cucu No te metas con mi cucu Cucu Yo sé que tienes tu mujer Cucu Así que deja mi cucu Cucu Cuando te pones pantalón Cucu Y te tocas por detrás Cucu Se me suelta el corazón Cucu Y te quiero más y más y más y más y más y más Cucu Si quieres puedes mirar Cucu Lo que a ti te dé la gana Cucu Pero si intentas tocar Cucu Te daré una cachetada Cucu No me canso de mirar Cucu Pero quisiera tocar Cucu Ándale no sea malita Cucu Yo quiero una tocaita Cucu 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 ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojó a placer Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Qué bello, bello Ay, tú Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado que acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírate, qué bello Ay, mírate, qué bello La cumbia lascia en vano La cumbia lascia en vano La cumbia lascia en vano Es la cumbia parulera Es la cumbia parulera Con sonido de caracol, crujil de grillo y cadena Con sonido de caracol, crujil de grillo y cadena Con guacho, meito y tambor, con guacho, meito y tambor Con sangre y de pena negra, ay con sangre y de pena negra La cumbia nació en Barú, la cumbia nació en Barú En la cumbia tarulera, en la cumbia tarulera De boca y cabalú, se oyen lamentos y quejas El ruto es la esclavitud, extrañaban a su tierra La cumbia nació en Barú, entre brisa, mar y arena Con sonido de caracol, con sangre y de pena negra Y cuenta la leyenda, que entre los negros que quedaron al monjo Los bandingas, los carabalí, negro gris, negro es cual cantaba Negro sufrir, negro morar, la lejanía te va a matar Esa es la virtud, no puede más Negro se va, negro se va, negro se va No puede más, no puede más Oh, 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 oh No puede más, no puede más No puede más, no puede más Bueno, morena, a mover tu cadera con la sonora de Navita Pícalo, muévete, menealo, la fiesta comenzó Muévete morena, ritmo de tu metón Párate la pista y menealo Menealo, 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 menealo Ay, al son de los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va brindando tus amores Es la nena soledad, la que goza mi cumbia Es la nena salaboya, caramba, con su pollera coloral Por eso le digo a mi negrita, goza, oye, caramba Con la pollera coloral Ay, como sandunguera, esa negra soledad Con la pollera coloral Venga pa' acá, mi negrita, goza, oye, caramba Con la pollera coloral Amare que, oye, morelita, ven pa' acá Con la pollera coloral Uy, uy, bueno mi gente A bailar la cumbia corociana No vuelvo en rigo, siempre lo defiendes Tengo para todos claro Venga a las mujeres, esto es lo que quieres Vengo a elevar nivel, chis Pues comparto hoy lo mío con todos los seres Que me avientan, buena vibra, bienvenido Eres, no te esperes, me requieres Ya lo tienes y mantienes Lo que importa es si sabes todo de dónde vienes Pero mueve, baila, venga si prefieres A danzar, gozando todo el mundo Bailando la pista, llenando la banda, arrancando Y todos, me encanto, estamos esperando Pero como bailas este cumbia todo Y a mí me caldó Alguien que te va de ronda Alguien que te va silbando Alguien que te va cantando Cumbia que vas de ronda Tanto de amor que nace del corazón Y gira por la noche Su mágica canción Se baña con estrellas El eco de tu voz Algún bohemio que sueña Hacer correr por sus venas El negro azul de su canto Y de su suela Y sigue detrás duchada Buscando la madrugada Para perderse en las luces De las voradas Y llegó la cumbia Por el negro José Baila morena El ritmo que yo tengo Ya lo traigo bien pegado Con la sonora, dinamita Y calor de prese Estando, mostrando ya lo sabes No dejes de mover los pies No pares En todos los salones Hay los fiestas Y en los bares ¿Dónde sales? Ajá Brinca, brinca, brinca Muévete hasta ver la luz del día Que ilumina hoy tu vida Y la mía Con calor y la dinamita En un pueblo olvidado No sé por qué Con danzares de moreno Se dejó ver En el pueblo Lo llamaban Negro José Amigo Negro José No tiene ninguna pena Al parecer Pero las penas Te agobian Negro José Es muy feliz Cuando me ando Yo soy Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Correo Eres diablo Pero amigo Negro José Yo sé Tu futuro va conmigo Negro José Dime por qué Yo le digo Yo le digo Porque sé Amigo Negro José Amigo Negro José Amigo Negro José Amigo Negro José Gozando, rumbeando Y a tu negra Controlando Solo va bien Esta noche solo yo quiero bailar Te juro que no pido más De esta serenata A tu negra le vamos a dar Con sabor A tu negra Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi Yo iba a serenata Puedes Mira Acá no hay la dinamita Con este estilo que a bailarte Puedes Mira Acá no hay la dinamita Con este estilo que a bailarte Y digo Mis amigos me le voy a presentar Para ponerle en la puerta A la punta Amba Siente la vida Acá no hay la dinamita Con este estilo que a jamás te vi Siente la vida Acá no hay la dinamita Con este estilo que a jamás te vi No bailar A gozar Que aquí vamos a andar Valle más Hoy en día De su centro Va en voz de la novia mía Amame el chingo Amame el chingo Me perdona a estos vecinos Si formo esta algarabía Amame el chingo Amame el chingo Que te salen un 6-8 Que maten cuatro gallinas Amame el chingo Amame el chingo Pues bueno mi gente Si no hayas al ritmo De la sudor de mi novia Venga Cargay Y el salome Y el paz Yo soy Marilé Con la sonora dinamita De Lucho Argaín Y el salome A ver a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va a poner malita A ver a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va a poner malita La mueve el tiburón A mover la colita Si no la mueves Se te va a poner malita A ver a ver A mover la colita Eso Si no la mueves Se te va a poner malita Al ritmo Al ritmo de cumbia Culiacán y Colombia Moviendo la colita Y la mueve la sirena Y el caballito del mar Y la mujer maravilla Al bailar con Superman Pa' que se vayan las venas Especial en el corazón Vamos todos a moverla Al compás de esta canción A ver a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va a poner malita A ver a ver Vamos mi gente A mover la colita Si no la mueves Se te va a poner malita Y usted que espera Para moverla No ves que el ritmo Es general Mover la colita Está de moda Mover la colita Es popular Izquierda Izquierda derecha Izquierda derecha Izquierda derecha A ver a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va a poner malita A ver a ver A mover la colita A mover la colita Que rico Si no la mueves Se te va a poner malita Y usted que espera Para moverla No ves que el ritmo Es general Mover la colita Está de moda Mover la colita Es popular Es popular ¡Eso! 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 La otra noche Te esperé Bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste Y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Y estoy lejos De casa Hace tiempo Que estoy sentado Sobre esa piedra Y yo me pregunto ¿Para qué sirven Las guerras? Tengo un boquete En el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve A mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé Qué hacer La otra noche Te esperé Bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste Y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Y seguiré esperando Con la sonora Dinamita Y los primos CMX Música 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 La otra noche Te esperé Bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Música Y cuando llegaste Me miraste Y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Música En el circo Vos ya sos Una estrella Una estrella roja Que todos se la imaginan Si te preguntan Vos no me conocías Si tengo un corte En el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve A mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé Qué hacer La otra noche Te esperé Bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Música Y cuando llegaste Me miraste Y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Música 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 Carmen Se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Música Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno Carmen A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Música Música Carmen Pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Música Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y al Nazareno Tú y al Nazareno Carmen Ay tú y al Nazareno Tú y al Nazareno Música Y estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En mi que hostino Música 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 Cumbia del Africano Música 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 Hay mamás que será lo que quieren Leo Música Música Quiere o quiere o ¿Quiere o? ¿Quién será que quiere o Pa 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 ¿Se nos recadisten? ¡Weeey! Pa 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 ¡Cumbia del Africano! ¡Cumbia del Africano! ¡Cumbia del Africano! ¡Ay mamá, ¿qué será lo que quiere Leo? ¡Amita, dime qué es lo que quiere Leo! ¡Amita, dime qué es lo que quiere Leo! ¡Quiere otro, quiere otro! ¡Quiere otro, no, no! No сделan en el que veo No sé de ahí quiero Pa, 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 pa. Pajol rec conducea ¡Uh! ¿O no será que quiere otro? ¿O no será que quiere otro? ¿O no será que quiere otro? ¡Bumbia del Africano! ¡Ey! 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 ¡Repítela! ¡Ey! 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 ¡Qué rico! ¡Ey! 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 ¡Báilelo! Oye morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que causa sensación Oye morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que causa sensación Ahora yo les traigo de nuevo el tau tau Porque su ritmo alegra el corazón Y ahora yo les traigo de nuevo el tau tau Porque su ritmo alegra el corazón El tau tau, el tau tau, el tau tau Sabroso el tau tau Se baila así a medio lado Ascurrucao, un sobro sueltao tau 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 Rafa, la fe Giorgi Pata, salvaje El tau tau tau, el tau tau, el tau tau Sabroso el tau tau Se baila así, sí, sí, sí de medio lado Acurrucao, un sobro sueltao tau 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 No, 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 sí, 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 sí Ah, 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 ah Ella es bella igual que una estrella Y a los hombres en veros la seda Ha puesto su mirada en el hombre que amo Nada la detendrá por atraparlo Macumba, macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talimán Macumba, macumba Esta vez no valdrá tu magia, tu hechizo Él es de mambo Macumba Macumba Ella vive de amores prohibidos Porque dices son más divertidos Pero el toque aquí de ese mira y no se toca Pintado con besos en mi boca Macumba, macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talimán Macumba, macumba, esta vez no valdrá Tu magia y tu hechizo Él es de mambo, macumba Ha sido mío toda la vida ¿Tú crees que con eso me lo vas a quitar? Lo sabe la sonora dinamita Ella adorma las altas esferas Con sus aires de telenovela Pero esta vez mi amor le dará sus encantos Porque me ama y yo lo amo tanto Macumba, macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talimán Macumba, macumba, esta vez no valdrá Tu magia y tu hechizo Él es de mambo, macumba Macumba, macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talimán Macumba, macumba, esta vez no valdrá Tu magia y tu hechizo Él es de mambo, macumba Macumba, macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talimán Macumba, macumba, esta vez no valdrá Tu magia y tu hechizo Él es de mambo, macumba Es mío